Este sábado se enfrentarán en las instalaciones de la primavera los Leones Negros ante los Rojinegros del Atlas, en duelo de preparación de cara al próximo torneo Apertura 2017. Para Universidad de Guadalajara, este será su segundo encuentro de corte amistoso, luego de que el pasado miércoles derrotaron a Monarcas Morelia por marcador de tres tantos contra dos, donde Daniel Chimpa Amador lució con dos de los tres tantos que logró el cuadro melenudo. Universidad de Guadalajara tendrá solamente un día de descanso, pues el lunes volverán a entrar en actividad cuando se enfrenten a los bravos de Ciudad Juárez, también en las instalaciones de la primavera. Para los Rojinegros será su primer encuentro de preparación, luego de que apenas hace una semana finalizó su periodo de acondicionamiento físico en las playas de Mazatlán. Tras este encuentro, Atlas viajará a San Antonio, Texas, para encarar un duelo ante el Guadalajara el próximo 5 de julio en el Toyota Field. El duelo entre Rojinegros y Melenudos será a puerta cerrada para aficionados, por lo que no habrá acceso al público que busque acudir a observar dicho compromiso a las instalaciones de la primavera.